Y caminando acá por el parque, por el campo de Marte, justamente me encuentro con nuestro especialista, el Dr. Eber Cataño Cauti. ¿Cómo está, doctor? Bien, Yane, como todos los sábados, pues para hablar temas tan importantes de la varices, que es nuestra especialidad, y que damos ese servicio a nuestra distinguida población, ¿no?, que nos solicita. Así es, mejorando su calidad de vida. Y hay muchas preguntas acerca de las varices. A nosotros mismos nos escriben, por ejemplo, preguntando, una de las preguntas sueltas que tenemos es si a las personas que están genéticamente predispuestas, la mamá tuvo, la abuela tuvo, ¿va a tener varices en algún momento? Sí. Aprovecho para aclarar, pues, que la varices es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa? Que son varios los factores que van a predisponer a que se desarrolle la varices. Pero el más importante es el hereditario. Entonces, a tu pregunta, sí, si mamá, papá sufren de varices, existe un 70% o más de posibilidad de desarrollar varices, con seguridad casi que la van a desarrollar la varice. Ahora, por ejemplo, una persona que juega fútbol, digamos, que tenga, que sea propenso a desarrollar varices, si le patean, le patean ahí en la zona de las piernas constantemente, ¿eso tiene algo que ver con que se, ¿le aparezcan las varices por ese golpe? No, 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 no. Si tiene la predisposición, le va a aparecer la varice por la predisposición a desarrollar varices, pero no por jugar fútbol, ¿no? Entonces, más bien, de repente, si la persona tiene predisposición a desarrollar varices y hace deportes, más bien esto la van a proteger. Si va a ser un cordón, ya no termina siendo cordón, hace una varice mediana o pequeña, ¿no? Entonces, el deporte sí va a proteger a la varice. Ahora, si, por ejemplo, aparece una arañita, doctor, una persona, bueno, por 30, 40 años, joven, ¿eso significa que si no se trata a tiempo, puede eso convertirse en algo más grave? Muy buena la pregunta para aclarar que las... aquí, bueno, en el tema de la varice hay dos aspectos bien diferenciados. Uno es la parte estética, propiamente tal, y el otro es ya un tema de salud. Las arañitas, principalmente, son un tema estético, Yana, ¿no? Entonces, no es que una arañita se va a compartir un cordón o una dulce de varicosa, no, no, no. Las arañitas van a quedar como tal o se va a llenar de arañitas, pero no van a ir a más. Entonces, esas también tienen tratamiento, sí, con la escleroterapia desaparecemos y es un tema netamente estético. Incluso algunas ni lo molestan, doctor. Viene, no más es por estética, pero algunas sí les puede arder, les puede producir escosora, eso hay que tener cuidado. El paciente viene, se le coloca la inyección, luego se le venda y se va caminando a continuar haciendo sus actividades normales. No tiene por qué descansar. Ojo, incluso mi consultor viene, doctor, ¿me puede dar descanso médico? No, le digo, porque yo incluso declaro que no requiere descanso médico. Entonces, el trabajo se va a enterar que no requiere descanso médico. ¡Qué maravilla! Eso es la maravilla de la escleroterapia con espuma y también esta maravilla que tengo en mi mano, que es Venocrem. Venocrem para el alivio de las varices. ¿En qué casos usted la recomienda? Sí, bueno, en todos los casos. Realmente, Venocrem es una crema que lo creamos hace ya más de tres años. Tiene tres virtudes principales. Mejora la circulación, que es un problema de las varices. Lo otro es que desinflama las piernas y mejora la calidad de la piel. En esto es importantísimo porque paciente que sufre de varices, su piel se va a afectar, se va a resecar, se pone oscura. Y es por eso, incluso cuando nuestros médicos van a las provincias, al interior del país, a hacer las campañas, los pacientes nos dicen, doctor, ¿pero por qué no nos dijeron que Venocrem teníamos que usar? Sí, en las campañas del interior del país se vende también porque queremos que llegue a todo nuestro querido Perú esa crema que es muy buena y nos está dando un excelente resultado. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y esperamos haber resuelto todas las inquietudes que nos van preguntando todos los seguidores, los pacientes que quieren saber más acerca de las varices. Con nuestro especialista, el doctor Ever Cataño Cauti.